Ya se han empezado a firmar los convenios relacionados con cultura en el Bajo Aragón. Ayer se conocieron las cantidades destinadas a recreaciones históricas y fiestas de interés de la comarca, y en el futuro se conocerá el dinero para asociaciones musicales y el fomento de la cultura. El total del presupuesto es de 46.000 euros. La Asociación Cultural Drama de la Cruz, la fiesta de la Villa de Alcorisa y la Asociación Frente de Aragón recibirán 1.500 euros. Las Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo que se celebrarán en Alcañiz, así como la Asociación Cultural Calib, relacionada con la fiesta de las alfombras de Agua Viva, recibirán 3.000 euros cada una. La Muestra de Folclore de Torrebelilla obtendrá 1.000 euros y la Ruta del Tambor y del Bombo 2.000. Manuel Ponce, presidente de la comarca del Bajo Aragón, quiso agradecer la implicación a todas las personas y asociaciones. Y entendemos, y por eso lo hacemos, que debemos de colaborar, vuelvo a reiterar, en medida de nuestras posibilidades, a todas las personas que están trabajando por el bien de nuestra comarca y de nuestros pueblos, que es lo que nos interesa. Nos interesa que los pueblos estén vivos y en los pueblos que se realizan actos culturales, pues entendemos que hay vida y es lo que estamos potenciando. Manuel Conesa, el consejero delegado del Área de Cultura y Patrimonio de la comarca del Bajo Aragón, se mostró en la misma línea y valoró la importancia de las asociaciones culturales y recreacionistas. Una vez más, pues agradecer el esfuerzo que hacen todas estas asociaciones, toda la gente que participa en las recreaciones, que participa en todas estas actividades, porque, por supuesto, generalmente, o casi todos, lo hacen altruistamente. Y es una manera de que, gracias a todas estas personas, pues la actividad cultural del Bajo Aragón no decaiga, sino que al revés, cada vez sea más potente. En total, el presupuesto es de 46.000 euros, contando los 12.000 que se destinarán al circuito de artes escénicas. En las próximas semanas se conocerán las cantidades destinadas a asociaciones musicales y al fomento de la cultura y patrimonio comarcal. ¡Gracias! ¡Gracias!